Ok, muy bien, entonces ¿cómo vas a ganar esos 238.900 bolívares gratis? Va a ser mediante el registro en tres páginas y en el registro de las tres páginas necesitas tu correo y necesitas un teléfono. Aquí en el blog, el video que estoy grabando va a ser colocado aquí. Te voy a explicar brevemente de qué se trata y bueno, te recomiendo que te suscribas al canal en el botoncito que está en la parte de arriba, tú le das allí y te va a redirigir al canal. En el canal lo que tienes que hacer es suscribirte directamente y bueno, aparte de que en el canal le das en la parte de suscribirse y activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que vayamos subiendo. Entonces eso es todo lo que tienes que hacer, te regresas nuevamente a la página y lo que tú vas a hacer necesitas en el caso de estas tres empresas que te voy a dejar, te voy a dar una breve explicación de lo que trata y cómo te puedes ganar esos 238.900 bolívares. Necesitas un número de teléfono y por supuesto un correo, preferiblemente Gmail. Necesitas un correo para confirmar un código que te van a enviar. En el caso de la primera empresa, ella nos da aproximadamente 0,5 dólares en una moneda que se llama DAS. Para buscar más o menos los precios, yo me voy a ir a una página que se llama BigBend.com para que tú veas. En esta página, en la parte de abajo, aunque es una calculadora y muestra los precios de las diferentes monedas, en este caso del Bitcoin, nos muestra el precio, cuánto es un Bitcoin en dólares y cuánto es en bolívares. Y aquí tú lo puedes modificar, cuánto es un dólar, te muestra la cantidad en bolívares y el precio en este caso de los céntimos de Bitcoin. Tú te vas en la parte de abajo, también hay otras páginas similares a esta, por ejemplo esta es la del DAS, nosotros nos vamos aquí y bueno, buscamos el valor, que en este caso sería 0,5, ponemos aquí un DAS ahorita está en 594 dólares. Nosotros ponemos ahí 0,5 y eso da un total de 112.793 bolívares, por eso es que hablamos aquí de 112.700. Bueno, al momento de hacer esto, aumentó un poquito a, bueno, 793. Y así en el caso de las otras que te voy a mencionar, lo que tienes que hacer en el caso de la primera es irte al registro, al link que está aquí, y lo que tienes que hacer es irte aquí en la parte de abajo para recibir las monedas instantáneamente y que tengas posteriormente como venderla. Le das a la parte de registro, que es esta, la segunda, le das allí. Lo que tienes que hacer a continuación es colocar tu nombre, tu apellido, el correo, preferiblemente Gmail, y debes colocar una contraseña. Repetir la contraseña, repetir la contraseña y le das aquí a este botoncito verde. De allí te va a enviar, como sigo explicando en la página, allí envía a una parte donde tienes que colocar un... tienes que irte al correo y verificar el link que te van a enviar al correo. Posteriormente te va, después que verifiques el correo, te va a enviar a una página para que coloques tu número de telefónico, tu número telefónico. Allí vas a darle y la página te va a hacer una llamada. Como digo aquí, no debes contestar esta llamada, sino que cuando se caiga la llamada, tú tienes que ver cuáles fueron los últimos cuatro dígitos de la llamada que te hicieron. Y eso lo debes colocar en una casillita ahí que te menciona que debes colocar los cuatro dígitos. Una vez que le hagas eso, le das al siguiente botón y te va a aparecer un cuadro como este, en donde tú te debes tomar una fotografía, porque en el caso de la computadora tienes que tener una cámara y le das a este botoncito verde que aparece aquí abajo. En esa parte, bueno, la cámara se activará y te tomará la fotografía y ya estarás dentro de tu oficina virtual que sería esta como se ve en el fondo y bueno, ya te aparecerá tu saldo de 0,5 dólares en DAS. Bueno, algo importante que se me olvidaba decirte es que en el propio registro, cuando tú te estás registrando, después que tú le dejas a la parte de sumir, te va a pedir una dirección en DAS. O sea, la dirección es para que ellos te envíen esa moneda, pues esa criptomoneda. ¿Dónde la vas a conseguir? En esta página. Esta página se llama BasicChange. Esta página te permite tener esa criptomoneda de una vez, cuando tú estés registrado en el canal, tú vas a buscar en el canal el video que te habla del registro en BasicChange. ¿Cómo registrarse? Que es algo muy sencillo. De todas maneras, bueno, no voy a explicarte eso porque sería muy largo el video. Pero, una vez que tú estés registrado, tú entras a la cuenta y en esta parte, en cuentas, tú lo que haces es irte a la parte de criptomonedas. Aquí aparece la parte de criptomonedas y aquí aparece la parte de las cuentas que tú puedes asociar venezolanas, en los bancos venezolanos. La parte de criptomonedas y tú le das allí, te va a aparecer esta parte de crear monederos. O sea, tú lo que vas a hacer allí es crear un monedero, en este caso de DAS. Vamos a crear un monedero, aunque ya yo tengo el monedero de DAS, de otro tipo para que tú veas cómo se hace. Solamente le tienes que dar a la dirección que te aparece allí. En este caso vamos a buscar esta moneda que se llama Dogecoin y él me empieza a decir procesando. O sea, se está creando la dirección. Cuando termine de hacerlo, bueno, la voy a ir a buscar. Esperamos allí unos segundos que se termine de procesar. Bueno, al momento de hacer este video me estoy dando cuenta que están como trabajando en la página porque no actualiza correctamente la creación del monedero. Pero cuando ya tú te vayas a crear el monedero de DAS, tú lo que vas a hacer es agarrar esta dirección. Esta es la dirección que tú vas a necesitar para terminar de registrarte aquí, en esta parte. Cuando te pida, después que tú le dejes a submit, te va a pedir un monedero de DAS y tú vas a colocar la dirección del DAS que te creaste aquí. Te vas a cuentas, crear monedero y buscas esta criptomoneda que está aquí, se llama DAS. Una vez que hagas eso y que esté dentro de tu cuenta virtual, en este caso de... Estés dentro, que ya te hayas tomado la selfie, ya tienes los 0.5 dólares en DAS que eso equivale aquí como al valor de hoy a 112.700 bolívares fuertes. Eso tú le puedes, dentro de la oficina, tú lo puedes enviar directamente a BasicChange que esta página permite que nosotros vendamos esas monedas. Ah, bueno, fíjate que están trabajando en este momento en la página. Este, aquí uno puede vender directamente esas criptomonedas, ya yo he hecho varias transacciones con esta página, de hecho, este, estamos en ese proceso, pues. Entonces, este, eso es lo que necesitas aquí. Preferiblemente, un puede llegar a Movistar, el código puede llegar a Movistar y a Digitel. Movilnet no llega a esta primera empresa. En el caso de la segunda, ah, bueno, si tú haces el retiro, por ejemplo, quieres retirar directamente, no va a llegar instantáneo porque esta empresa aproximadamente dura como, a mí me llegó como en cuatro días, cuatro o cinco días. Entonces, tienes que esperar y tienes que tomar en cuenta eso, pero te va a llegar. Te va a llegar aquí y aquí adentro tú puedes vender esa criptomoneda por bolívares. Después que tú agregues tu cuenta bancaria venezolana, que se hace de este lado aquí. Entonces, este, la otra empresa es esta, se llama CoinNut. Lo único que tienes que hacer ahí, claro, es irte al registro. Y, bueno, este, aquí también te puedes crear otra criptomoneda, otra que se llama, en este caso, esta nos presta, nos paga a Litecoin, esta LTL. Entonces, ella nos da, vamos a irnos a la calculadora de Litecoin aquí, para que tú veas cuánto nos paga. En este caso sería esta, la de Litecoin. Ella nos paga 100.000, 100.000 Satoshi de Litecoin. Eso es equivalente aproximadamente, como explico aquí en la página, a 0.2 dólares o 47.300. Vamos a buscarlo aquí, vamos a poner 100.000 Litecoin. Esto es, 100.000 Litecoin sería 0.001. Sería, en este caso, 0.22. Bueno, en este momento aumentó un poquito, 49.628. En este caso sería, bueno, yo había puesto aquí 47.300. Bueno, entonces, esto es el equivalente a esto. Para esto también necesitas una dirección de Litecoin, y esta página también te puedes crear una dirección de Litecoin. Y lo único que tienes que hacer aquí, en el caso de esta, bueno, yo estoy en la página, dentro de la página es meter, llenar tus datos básicos y meter tu dirección, perdón, meter el teléfono, aquí yo lo explico, meter el teléfono, meter un correo, y bueno, te va a llegar un código. En el caso de esta segunda, de esta segunda página, ella, no debes utilizar Movistar. No debes utilizar Movistar porque los códigos no llegan al Movistar en Venezuela. Puedes utilizar MobileNet y Digitel. En el caso de esa, sí llega el código. En el caso de la primera, no debes utilizar, en este caso sería, MobileNet. En el caso de esta, no debes utilizar MobileNet. Y en el caso de la segunda, no debes utilizar Movistar. Y bueno, ya cuando te llegue el código, tú confirmas y ya te darían los 100.000 Litecoin, 100.000 Satoshi de Litecoin. Que eso equivale a, bueno, como vimos allí, equivalen ahorita a 49.628. Como vimos aquí en esta parte. Y en el caso de la tercera empresa, se llama Viverate, que es esta. Ella nos da un aproximado de, 0.35 dólares, que son en Ethereum. En el caso de esta, también te puedes crear un monedero en Ethereum. Bueno, aquí está Ethereum. Tú vas allí y buscas lo que es Ethereum. Aquí en esta parte, te creas un monedero de Ethereum y agarras esa dirección. Y bueno, lo puedes utilizar para, para registrarte en esta parte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, aquí yo te dejo una explicación de más o menos, qué es lo que tienes que hacer. Dale en Sign Now, aquí en la parte de arriba, en el, cuando tú le das en, a la parte de Viverate, vamos a decirnos llena. Lo segundo es, aquí te dijo, lo que tienes que escoger, te van a aparecer dos opciones, una de este lado y una de este lado. Tú le das a esta, que dice Profesional, colocas, en este caso, vas a la parte de buscar el correo, le das allí, sigues poniendo tu nombre, tu apellido, tu correo, una contraseña, confirma la contraseña, son cinco pasos, como ves aquí. Le das a Siguiente y bueno, te va, aquí en este caso, pones si eres, en este caso de Venezuela, tu ciudad, aquí pones lo que sea, si quieres poner, por ejemplo, tu nombre y puedes poner, por ejemplo, la palabra Company, tu nombre más Company, o sea, pegado. Aquí en esta parte tienes que poner Manager, tú buscas aquí y hasta aquí, tienes que poner aquí Manager y ponen el correo que pusiste para la verificación. Después de eso, te va a aparecer otra pantalla que debes poner aquí Latin, Latin, solamente debes tildar Latin y bueno, ahí te envían un código, o sea, tú buscas ahí el país, en este caso de Venezuela, pones tu número celular, preferiblemente MobileNet o Digital y le das a que te envíen el código. Cuando te envían el código, ya estás dentro de la página y te dan, allí en este caso, las monedas que te corresponden, pues en el caso de Ethereum. Estas monedas, bueno, yo recomiendo guardarlas, por ejemplo, en el caso de estas monedas que yo tengo aquí que son 3, equivalen a 0.71 dólares. Pero a ti te van a dar, como decir, la mitad de esto, la mitad de esto, te van a dar a ti 0.35 aproximadamente, que equivalen, vamos a ver aquí, la equivalencia, bueno, a 0.35 dólares, que serían aproximadamente, como ya expliqué en el video, en el video, serían aproximadamente unos 78.900. Entonces, si tú haces estas 3 sumas, esta más esta, más esta, la primera, 112.000 en DAS, eso da un aproximado de lo que te estoy hablando, 238.900 bolívares fuertes. De todas maneras, como te dije, te invito a que te registres al canal, ahí estamos subiendo videos para explicar otras formas de ganar dinero y también explicamos esta parte. Comunícate conmigo y si tienes alguna duda, puedes escribirme el correo ganedinero2015 arroba gmail.com y si tienes alguna duda,